hola amigos hoy voy a compartirles el tutorial de estos aretes utilizaré perlas número 6 en color amarillo y dos negras dos cristales en número 8 dos perlas negras número 10 ostas y es ocho chiquiras de 2 milímetros vamos a utilizar los dos asas de aretes dos clavitos de besutería y dos argolles nylon o hilo de pescar 0 25 y una aguja en la cual yo ya le coloque 40 centímetros de hilo colocamos las seis perlas amarillas y las vamos a bajar casi al final del hilo para poder amarrar le hacemos dos o tres nudos para formar aquí una flor de 6 o un arito de 6 muchos le conocen como flor de 6 una vez que tenemos las 6 ahí amarradas vamos a pasar por la perla y al pasar por la perla vamos a hablar para que el nudo me quede escondido ahora voy a colocarle cuatro mostacillas esas mostacillas van a bajar y voy a pasar el hilo por la primera mostacilla que coloque la primera y vamos a formar aquí cuatro me deben de quedar cuatro así de esta manera luego pasamos a la perla y al pasar a la perla vamos hablando para que me quede formado ese módulo de cuatro vamos a volver a repetir colocando las cuatro mostacillas las bajamos me paso por la primera mostacilla y me quedan las cuatro continuo pasando por la amarilla de esta manera aquí vuelvo a colocar las cuatro pero luego vamos a hacer el arito de ocho entonces colocamos las cuatro bajamos y aquí la diferencia es que me voy a pasar por tres por tres mostacillas entonces aquí le voy a colocar siete mostacillas solo siete y nos vamos a dar la vuelta por esta mostacilla que es donde está saliendo el hilo ahorita ahí entonces aquí nos queda formado el módulo de cuatro y el arito de ocho ahora vamos a pasar por estas dos mostacillas esta de aquí y la siguiente que es la que tengo justo en el centro y aquí continuamos igual pasamos por la amarilla ahí que no se nos va a enredar el hilo y repetimos el módulo de cuatro colocando las cuatro mostacillas bajamos nos pasamos por la primera formamos de cuatro pasamos por la perla amarilla y aquí voy a volver a formar el arito de ocho que hacemos acá este hilo que tengo aquí lo voy a cortar luego continuó formando el módulo de cuatro con el color negro que son las mostacillas las bajamos y me paso por una negra que es la primera paso la siguiente y aquí voy a volver a formar el arito de ocho que hacemos acá colocamos las cuatro las bajamos nos pasamos por tres tres para formar el arito porque pasamos aquí por las tres porque tenemos justo en frente el otro arito tenemos acá entonces pasamos por las tres y colocamos tenemos tres seis siete bajamos y aquí nos pasamos por esta mostacilla donde está saliendo el hilo damos la vuelta formamos el arito bajamos por una y luego la que está en el centro y luego aquí me voy a pasar por una perla solo por una perla amarilla ahora colocamos aquí ahora nos vamos a pasar una que colocamos la negra nos vamos a pasar el amarilla ahí tenemos así nos vamos a pasar en esta amarilla porque si el hilo está saliendo acá contamos una dos y tres vamos a pasarnos por acá solo por la perla amarilla volvemos a pasarnos por la negra nos bajamos por esta amarilla de acá esto hacemos para que nos quede la negra bien en el centro ahí ya terminamos el arete lo que podemos hacer es ir pasando con el hilo por varias perlitas y luego acá amarramos pasamos de un lado a otro por acá paso el hilo y amar voy a hacer esto dos veces y luego le vamos a colocar la argollita con el asa de arete colocamos la argolla cerramos cerramos y para la parte de acá abajo tomamos el clavito de bisutería una perla número 10 el cristal número 8 acá vamos a cortar porque está muy larga doblamos luego como tiene aquí la punta redonda vamos a tratar de hacerle aquí un ganchito para colocarla en el arete colocamos la parte de acá abajo y la cerramos y espero les haya gustado esta clase y nos vemos en una próxima ocasión y y Gracias.